Realeza ha explotado en tu cabeza Realeza ha explotado en tu cabeza Realeza ha explotado en tu cabeza Realeza ha explotado en tu maldita cabeza Realeza, Realeza ¡Suscríbete! 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 patadas mortales, que no son de aspectos físicos sino que vocales, es mi estilo Elche el que te hará tener otitis, un par de latas dan vida al estilo graffiti, giro vertical rondani con un gran mortal, los reggae da su energía pago sin igual, los dj hacen su juego con la tornamesa, compra mi casis que se quede en tu cabeza, son las 4 ramas las que forman mi cultura, demuestro mi música, mi estilo con rimadura. Dentro de otro yo, me planteo mi creencia, después la consistencia, la ciencia bajo potencia de rimar, que moto va a clavarse en tu oído, quedarás en tu ruido, parte de la vida de cada uno de nosotros, tu ilusión ya se ha roto, hecha polvo, porque odio he recibido años de lluvia y basura, en el estilo que hemos crecido, estilo rima que habla sobre lo que en la vida encuentras, negra porque es precisamente una fiesta, quería ver técnico, una música real, un micrófono, una tona, negra forma, sin igual, excepcional, que palabrado dije, mental, dice que música de vida, y la vida no es un carnaval, tampoco un funeral, pero atento que es tarde, lo que viene, un dicho dice, hoy día sonríe, mañana muere, en mi rap sabe lo que vendrá, lo que pasa, y lo que pasaba, y lo que le pasará, si se apura de la forma equivocada, comprendes, si pretendes ser maestro de la ceremonia, cerciórate de hacer sabias rimas, no bromas, sabias rimas, no bromas, para ser maestro de la ceremonia, that flavor, the real hip hop, the ill hip hop, don't please don't stop, the ill hip hop, don't please don't stop, el real hip hop, se hace presente oportunamente, realeza destruyendo, todas las entes, no libres, no vengan a cuentearme, que ahora animo yo, el gran rimador de rimadores, del lado oscuro, que se presenta, con el templo oscuro, pa' consumir neuronas, yo no me apuro, lo digo, con mucho orgullo, el hip hop, el hip hop, no es palo, y aunque esto, no faltan porque existen miles, y porque esta es, una de mis miles de razones, como el hip hop latino, y que es mi sonido divino, con este ritmo, yo te muestro el camino, la corona del real hip hop, that flavor, the real hip hop, the ill hip hop, don't please don't stop, that flavor, the real hip hop, the ill hip hop, don't please don't stop, that flavor, the real hip hop, the ill hip hop, don't please don't stop, that flavor, the real hip hop, the ill hip hop, don't please don't stop. La magia oscura tiene su poder, te lo pon seguro, que si te metes con ella te vas a joder, no vas a ganar, vas a perder, la magia oscura tiene su poder, te lo pon seguro, Que si te metes con ella, te vas a joder No vas a ganar, vas a perder La más oscura tiene su poder El lobo seguro Que si te metes con ella, te vas a joder No vas a ganar, vas a perder, vas a perder Te vas a joder Realiza, esta es la familia animal De la carrera Ya, no, de la carrera Se escuchan los disparos al aire Y ahora se presenta relatando el texto Oscura, magia, yo sigo presto Y te la presto La sabiduría de la magia de este gran maestro El hechizo o conjuro ya está compuesto Y el que fue a Medinilla Ya perdió su puesto y te demuestro Que la magia se viene con un gran talento en el momento Mis palabras y mi rima vienen con mucho movimiento y no te miento Y el hip hop que corre por mi sangre lo que siento Soy predicador, doble H Y a la realeza represento, doble H del rock Soy el predicador, doble H y mi familia le da el pase Al que pase, que siempre y cuando este venga a pedirlo con mucha clase Solo yo le cuento hasta el 2 de la O Y el que pase esta cuenta lo aniquilaré Como un maldito yo lo mandaré Maldita, te malguardaré La magia oscura tiene su poder, te lo voy seguro Si te metes con ella, te vas a joder No vas a ganar, vas a perder La magia oscura tiene su poder, te lo voy seguro Que si te metes con ella, te vas a joder No vas a ganar, vas a perder Mano, escucha mi palabra que viene como... A la cadabra Magia de rimas que vienen y van volando Soy Master M hablando, mando de este comando Realeza representando, que es mi banda hablando de la oscura magia Ponte el cinturón y viaja, mi lengua es la vara mágica Que comienza a disparar, tema de sentimientos duro Yo en magia no laburo, pero mi rima no va tan puro Si no queda espacio que por las piedras Cosa de no pisar más mierda En este momento, la magia es negra, negra del lado oscuro La magia tiene su poder, pero si te metes con ella Te lo voy seguro, que te vas a joder No vas a ganar, vas a perder Porque la magia es como una bomba que hace boom para aparecer Porque la magia es como una bomba que hace boom para aparecer Juega mi juego, el ego de rimas Como magia divina o como mágico Oro verde, verde es su color La magia, la noción La chispa de esta canción realiza Buscándote esta maldita producción Abra, cadabra, más barba hasta entra ya Con su magia lírica De la blanca siempre duro Disparo fuerte al elemento Del mágico ancestro De realeza La mafia nueva escuela En el texto Eternamente aquí hablando lo correcto En este cuento ya Con el micrófono la vara mágica Diciéndote Nada por aquí Nada por allá Este es el lado oscuro De mi truco Que viene a destrozar Como una bomba que quiere explotar En este rumbo oscuro Como un gran mago Pongo un gran muro Para que nadie entre a mi lugar De realeza y familia animal De la azotea Chequea esta maldita idea De la oscuridad que te rodea Sea como sea Estoy como un brujo Y voy con mi rumbo de lujo Con mi rima de embrujo Rápido dibujo la nueva imagen De la obra maestra de la calle Que ahora verás Escucha o quedarás Hipnotizado en el compás Farsante yo jamás No cubro un disfraz Yo represento Estilo de un tono negro Un clan de lado oscuro Integro ahora y hasta la muerte Porque la realidad va grabada en mi mente Rosa que goza de magia Habrá cadabra de palabras Te contagia La rima con audacia Como una mafia Agrupación y complot Porque la vida me ha hecho como un robot Programado para el juego Perverso Con el microchip del diablo Balado perverso Yo invoco y provoco líricas Que vienen a mi como un imán Ser poseído por sacan Y te llegarán en menos de un segundo Mostrándote el verdadero mundo Profundo sector de original poesía La magia oscura tiene su poder Te lo voy seguro Que si te metes con ella Te vas a joder No vas a ganar Vas a perder La magia oscura tiene su poder Te lo voy seguro Que si te metes con ella Te vas a joder No vas a ganar Vas a perder La magia oscura tiene su poder Te lo voy seguro Que si te metes con ella te vas a joder, no vas a ganar, vas a perder, vas a perder Somos los rimadores suroriente, aquí están Somos los rimadores suroriente, aquí están Somos los rimadores suroriente, aquí están Que aquí están, aquí están Cierra la boca, con que tu madre Gracias al sentido del olfato, siento el aroma, el perfume y me relajo Me envuelvo en la nube, se abre el telón y la obra de teatro Se inició con gran acción, es una enorme sensación No legalizada, pero igual con mucha fama Si de mí un belpa y buen contato a la vuelta en la manzana Con una luca, la alciste fina en la mañana, en la tarde y en la noche Si te gusta tienes que fumarla sin reproche Si te preguntan que es lo que se siente, simplemente albola Con una hoja de siete, nueve puntas que te tocan y abren las portas de tu mente loca Pesca el preguntón, siéntalo a tu lado y ponle un torcano en la boca Para que aprenda a conocerle en carne propia Y si está el agrado de esa simple hoja Y bueno, este es un consejo que manejo desde broca Pues ahora comprenderás el porqué de la mirada roja Que se refleja en personas de diferentes edades y condiciones sociales Alimento, volao verso cien por ciento Tribu verde dibujando el tiempo nuestro Cannabis droga que me desahoga Agarro mi lápiz y hoja Y mi imaginación explota Y estoy hablando un cuento que te conocí Si no te gusta lo que oí, entonces qué hacía Quino y espacio pa ti loco Rima que provoco Volao escuchando pegao como un loco Como sale, ruido que te invade Estilo original Made in La calle que como todo hip hop ha nacido desde abajo Conoces la empresa, conoces mi trabajo Ha despertado ya el genio del gremio De locos con ingenio MCs ganándote a ti el premio Que en eso vengo yo de una guerra Y mi cuerpo está aquí Y mi mente anda afuera Chester que vuela Hay por el cielo celeste Contagia como peste De norte a sueste Y oeste El verso este impulsa tu subida Estrechala hermano, hermano que está extendida Nueve letras en el espacio como una estrella fugaz Tú eres capaz de descifrar esto Algo un poco loco que se puede fumar Empieza con la M y termina con la A Lo natural que te ayuda a pensar ideas Imagina si no conoces esta wea De lo que yo siento en la mente Cuando crece día a día Como una maldita rutina Si no entendiste esto adivina Lo que hace siete frutas activadoras Que abren nuestras mentes creadoras Si no te ha dado cuenta ahora Te digo pana, lo que te quita las malas ganas Se llama mi marihuana La que te llena de alegría Entendiste ahora lo que decía La verde reina que es mi guía Súbete a este bote de la fantasía Abre las velas como las antalas Cuando mi gente vuela Y por el cielo se ve la nueva escuela Que con realeza dejando secuelas 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 Súbete a este bote de la fantasía Piñe de voladores del hip hop aquí está Piñe de voladores del hip hop aquí está Piñe de voladores del hip hop aquí está Somos el piñe de volador aquí está Bye 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 cae la ceniza Vete deprisa Maldito mundo de la risa Gracias a las siete putas mágicas Que me llevan a volar Sin detener sin parar Situado en el mismo lugar No necesito ahora para llegar más alto que las nubes Mi mente como levado sube Y cuando estoy en la cuba saco la lumbre Cuando la saco con mi gel La diosa verde cunde Y en mi mente ya se forma un gran derrumbe Un derrumbe de rima que iban cayendo Directamente a mis cuerdas vocales La cual es mi lengua la va disparando Mientras yo hago volando El loro na' voy liquidando Así que alza la mano si te gusta la marihuana Hermana, hermano, de todo el lado se da la mano Fúmate, rupete, miento, escuro, lado, lado, malvado Donde todo vio la muñeca Volte a tono del espacio temporal De maldita risa convulsiva Así que si te la admis y vete de pista a la oscura caverna Tienes flores o que más que rimas fumar o tomar No seas otra cosa Que más que rimas fumar o tomar No seas otra maldita cosa No, no seas otra maldita cosa No seas otra maldita cosa Ah